Aja, ya soy el N.S.U.B.I.D.O.K.U.A.D.K.A.N.S. Guacurá, muabagagagwanevabalmuna amabere Aún un galúñe perenga, su semea camusam Ya guacacan ¿O dónde la grabamos le di kondo? ¿O dónde la grabamos le di kondo? La red furpica, la gamba, es de chancuá Aja, venga guachazo Muragueto ¿Aa qué? ¿Por qué? advisors la página de gente, ¿Cómo se hizo? Bueno, tenemos una página web que cerramos por la página web y yo tengo cuenta que desde arriba, vamos a ver, vemos, vamos a ver cómo les vamos a ver. Hoy vamos a ver cómo nos quedamos de riesgo, Fulufigo no, alami kante Echimtichu na achikute, achinyuezeza Elanga wachitade so fast so good Si wabi, aina wachimilide Echokube nanti akura gana Nama kakobu kune mezime guanga Mwanatu, ono yafunyi oruchari Wa sinze gu Nga lukule meduamu First daughter, Natasha Patience, walogubaita Etoni, Oba Diana, Nava Sigade Kugama gang Ejaba na bobu wala Ababa mu state house Bati minze apu, ni bachari lako Omuchara Jennifer, full figure Nibale kama mwile, ebidabo, ebiyabu Likala, ebimu biyale medene kumuli Yango, miyamale miyoku yingi, zagabisu se Obunji, binomida wena, ngabamu Kulisa, kusobala kufanga, azara Bebi, kuyatumye erinya kaguta De pal, kaguta pal Nereo kubi yao, ni ya mutumye Omuano yungu atributing Kuberanti, yafuse muzukuluwa Wa President Msefendi, erinya Yafudiku President Msefendi, emangabalimu So mchalo no, mwebatyo, amakakuwa Mwana mlenzo ono, makakuwa Mbeza, mbuchamandi, na haba Tendeleza, olokumati, wakumukuluwa Mbeza, wakumukuluwa, ni wajisembeza Ni wajisembeza Mbeza, mbuchibu inacha NRE Juki, nabano, Mbeza, tiabano, ndana, wakumukuwa Seminimu, yejoku, 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 aspa, advisor Ni wakumati, wakumati, wakumuni, chino, echa NRE Miranga, indeed Full figure needs some payment Ee, chwa, abana mbukula Chiba, mbukuleb iwa Statehouse Mbeemuko, yutubi, singoku, mele, virunji Kubanga, mbune, vala, zeti, masime, mirunje Adi mda, mbukule, virunji, asemi Wakumanga, full figure Believe me or not Si ingate ye, abaita kuram yutu virunji Devani vudeyo, nahi mbukule O lokuwando, zaniyapa demutu Mbukule jivali Maso hono, kubanga vabayo, ne madia Dibamu, youza, yuza, ni mamu, yibazaa Kulo, virunji, asemi No, 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 no.